Hola hola amigos, pues en este videito queremos platicar algo que nos llamó mucho la atención y es que como mencionamos en el avance pues al parecer tendremos el regreso de Denny por lo menos en banca, por lo que se nos ocurre que solamente estará apoyando anímicamente y quizás se pruebe en una sola ronda, por lo que de esta forma prácticamente tendremos a los azules completos, surgiendo la pregunta para este próximo domingo de perder los contendientes en el juego de eliminación, ¿quién podría estar en riesgo de salir? Ahora que recordemos que tenemos por un lado a Valeria, que hace dos días prácticamente estaba imparable, pero en las últimas dos competencias, por medallas y por el premio, pues vimos una versión totalmente diferente y riesgosa ya que estamos pegados al domingo, pero aún así me parece que su porcentaje la terminaría salvando. Ahora en segundo lugar tenemos a la nueva, Daniela Montiel, quien por lo menos en el juego de ayer pudimos ver que sacará la garra poco a poco, ya que en poco tiempo tiene que demostrar mucho, pero por lo menos esta semana me imagino que la producción le dará inmunidad. Ahora en tercer lugar tenemos a Flor, participante que simplemente no ha levantado, y que incluso muchos seguidores azules mencionan que de perder ella es la que estaría en riesgo, y es que esto sería apoyado en caso de que Reni siga en terapia y tenga inmunidad por esto mismo, quedando solamente Flor y Valeria, y no vaya a ser que en una de esas Flor de su mejor versión y ponga en riesgo a Valeria, que la verdad dudo que suceda algo por el estilo. Ahora que muchos están mencionando que la producción podría meter mano y evitar que azules pierdan, para que no lleguen a ese escenario, y que los rojos sean quien pierda a un participante, la verdad espero que la producción no haga algo por el estilo, pero me encantaría escuchar sus opiniones respecto a este escenario, ¿creen que Valeria en algún momento pueda estar en peligro? Recuerden dejarme todas sus teorías en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.